David Valencia Javier Aguirre Mientras no sabían yo te besaba escondida Si eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas a ser herida Y otra mamá no me olía Y otros labios se hacían Estas ganas no se van Cuando me llaman es más miedo No me importa que se diga Que te lo canta, no me olía Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde acá hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también presta Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca Te obsesiona Si nos alejamos No funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Yo quiero otra noche 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 Se saca tu colar Donde está la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar Donde está la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar Donde está la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar Donde está la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar Donde está la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar Donde está la verdadera calentura vaginal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Porque la linda reina estrella Cuando me ríes me da más falta Porque ahora el segundo me pasa a vueltas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. David Valencia